Bienvenido al doctor Patricio Arau, rector de la Universidad de Puebla, do IAEN. Estos temas de controlar territorios, que pasa por señales, como decía el doctor Wilson Goyes, ¿qué significado tienen en medio de esta violencia que vive el país? Buen día. Muchas gracias, licenciado. Buen día. Un saludo muy afectuoso a Wilson Goyes. Entonces, toda organización delincuencial tiene una estructura de poder y está caracterizada por el ejercicio de un liderazgo, por la estructura de cuadros delincuenciales y también por jerarquías. Y estas estructuras de poder delincuencial están establecidas por códigos, como había dicho Wilson, y lenguajes específicos en donde en realidad existe un verdadero código semiótico que es interpretado por cada una de las organizaciones delictivas. Entonces, estas señales que dan definitivamente marca un territorio. Pero yo sí quisiera recordar que estas señales, especialmente las consideradas, los zapatos colgados en los alambres, nacen desde hace algún tiempo y ese tiempo se origina precisamente en las jorgas, en las ciudades, en Quito fue una de ellas, las ciudades pequeñas, aún más caracterizadas por esta señalética marcada en los alambres de luz, pero marcaban un territorio. Hoy, definitivamente, tienen una orientación hacia la inseguridad, hacia las acciones delictivas que se dan dentro de esos espacios territoriales. Pero yo sí quisiera diferenciar lo que es la seguridad y es la violencia. La opinión pública normalmente confunde la inseguridad con la violencia. La inseguridad, nosotros debemos definir, es el atentado que diferentes organizaciones delictivas hacen en contra de los bienes y las propiedades de las personas, mientras que la violencia está matizada por la presencia de muertes violentas. Es decir, en la UNA existen robos, existen asaltos, existen incursiones en domicilios con la finalidad de apropiarse de recursos de las personas y, desde luego, la violencia, en cambio, representa la muerte violenta. Y la muerte violenta, eso caracteriza hoy a las organizaciones criminales vinculadas con los carteles de la droga a los que el Estado ecuatoriano ya los ha declarado la guerra. Entonces, fueron señalados los 22 carteles, precisamente por Wilson Goyes y esa es la diferencia. Marquemos seguridad y marquemos violencia. La inseguridad es combatida por las estructuras de seguridad del Estado, mientras que la violencia, hoy, por el decreto 111, la combaten las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Es decir, en temas de seguridad no están interviniendo las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas están interviniendo en una guerra interna y en esa guerra interna también existen códigos, también existen normas, también hay un marco legal que debe respetarse, marcado, desde luego, por el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Entonces, sí quiero caracterizar esto violencia e inseguridad. Y dentro de la violencia e inseguridad, esto de marcar territorio de estos grupos irregulares, ¿cómo ve usted, coronel? Sí, ahora, desgraciadamente, está dado por la marca de territorio con la finalidad del expendio o la venta de la droga y del microtráfico. ¿Pero por qué se da este fenómeno del microtráfico? El fenómeno del microtráfico se da porque los grandes carteles de la droga utilizan a nuestros carteles criollos con la finalidad de que proporcionen logística para el tráfico de drogas, es decir, reciben los cargamentos de droga en la frontera colombo-ecuatoriana, ellos trasladan hasta sitios de expendio y de estos sitios de expendio los trasladan hacia los diferentes puertos o aeropuertos o pistas clandestinas de salida hacia los mercados internacionales. Esta estructura logística que proporciona este servicio a los grandes carteles de la droga ya no les pagan en dinero en efectivo, les pagan en productos, dicen ellos, por lo tanto, les pagan en cocaína. Y esa cocaína tiene que ser convertida en dólares. Entonces, desde luego, ellos motivan permanentemente el consumo de drogas y la marca precisamente de estos territorios podría ser exactamente esa disputa de territorios para la venta de droga y el microtráfico. Doctor Patricio, siendo insuficientes frente a la dimensión del conflicto interno, las tareas que deberían cumplir no solo el gobierno nacional en liderar un plan integral de seguridad, Fuerzas Armadas, Policía, Bloque de Seguridad, también los gobiernos autónomos descentralizados que tienen su papel, algunos reciben tasas de seguridad, en general la Universidad Ecuatoriana, por ejemplo, es bueno conocer cómo viene aportando la Universidad de Postgrado y AEM. Sí, desde luego, la señalización y marcación de territorio está íntimamente ligado al consumo de estupefacientes y la violencia también está relacionada porque yo quiero insistir en que los traficantes que quieren convertir la mercadería en dólares motivan permanentemente el consumo y los consumidores normalmente son tentados porque les venden a crédito y desde luego, el momento que les venden a crédito les dan un plazo para que paguen y el momento que no pagan, pues les amenazan de muerte o les matan simplemente. Muchos jóvenes o personas que no tienen ninguna relación con los carteles de la droga han sido asesinados, no son víctimas relacionadas simplemente porque pertenecen sino porque están adeudando dosis de droga a los grandes carteles. Entonces, estos consumidores que no tienen la oportunidad de pagar a los carteles de la droga, ¿cómo consiguen esos recursos? Pues a través de los secuestros, de los microsecuestros, de las extorsiones, de los asaltos. Entonces, es un ciclo vicioso en donde la inseguridad crece permanentemente. La universidad, el Instituto de Altos Estudios Nacionales, está realizando permanentemente estudios sobre estos comportamientos. Es decir, el tráfico de drogas, el expendio de las drogas, el microtráfico y sobre todo el consumo. En donde ya no es un tema de solamente represión y violencia, sino necesariamente es un tema de salud pública. Y el gobierno también y los gobiernos locales tienen que actuar en ese sentido y están actuando. Nosotros hemos visto que casas de rehabilitación de consumidores no existen por parte del Estado o de los gobiernos autónomos descentralizados. Ellos deben extender y abrir estos centros de rehabilitación con la finalidad de evitar también este mal que es el consumo que genera. Insisto nuevamente, los consumidores reciben sus dosis de droga a crédito y si no los pagan simplemente son asesinados. Y para precautelar su vida, esos chicos consumidores buscan un secuestro exprés, buscan asaltar, buscan robar, buscan arranchar un celular a alguien para pagar ese tipo de droga. Entonces, ese es un tema de salud pública que necesariamente tienen que involucrarse los gobiernos autónomos descentralizados y la academia también.